Muy bien, una presentada por la representante de mi sector. Yo creo que nosotros, Fuerza Nacional, representada de mi persona, tiene dos propuestas importantes en el tema del turismo. Una es, así como el gobierno nacional en un momento se preocupó y difundió y creó la maga Perú, yo creo que en este momento es obligación del gobierno local proponer y realizar y encargar en la entidad técnica la creación de la marca Pará. Es con la cual nosotros podemos vender los sitios turísticos de nuestra provincia. Esa es una de las propuestas que tenemos nosotros para poder trabajar y poder difundir el turismo arqueológico, turismo natural, turismo de aventura. Eso es lo que tenemos que hacer y como ente promotor que le corresponde al gobierno provincial, va a generar el puesto de trabajos directos, como son hospedaje, transporte, restaurantes, tenemos restaurantes gastronómicos, aparte de que se tiene que hacer un plan de rehabilitación de caminos en toda nuestra provincia donde se encuentran todos los lugares turísticos. Otro de los puntos muy importantes que se ha tratado en este foro es los retos arqueológicos que tiene nuestra provincia y muchos de ellos están en estado de abandono. Entonces nosotros proponemos la puesta en valor de los lugares arqueológicos que tenemos en nuestra provincia que en este momento están en abandono. Hay muchos de ellos en nuestra también Chancay, como en Guaral, que puede ser en valor. Creo que el gobierno local tiene que promover y proyectar y visitar recursos anuales para poder mover en valor estos alimentos arqueológicos y no identificarían y crearían la identidad o analina que están promisionados los expositores, que no lo tenemos en este momento. Eso es lo que nosotros proponemos por fuerza especial. Muchas gracias. Yo creo que durante tantos años las autoridades no hayan puesto mucho interés, quizás porque no hay un pretendido en desarrollo de Marán o porque no conocían Marán. Algo tuvo que pasar. La exposición del representante del gobierno nacional nos ha dicho una gran verdad. Marán, solamente hay dos restos arqueológicos a nivel de Marán que se han puesto operativos. ¿Eso es qué? ¿Conocer o desconocer? Para hablar del proyecto turístico, Perú posible arrancar. Primeramente conocer la provincia de Marán en su integridad. Porque si no conocemos la provincia y lo que tenemos es de los restos arqueológicos, la flora, la fauna y los pisos ecológicos, no podemos hablar de turístico. Y para esto, Perú posible, y quien les habla va a reforzar un tema que ya lo hemos venido a difundir, porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Conozca en Perú, primero a dar obra que me estamos publicando hace muchísimos años. Muy ambiciosos de ellos. Pero es que se llena. Que nos permite difundir. Aquí están nuestros restos arqueológicos. Ya que ahora está el mundo, sin ser autoridad, sin ser alcalde, es el deber de todos los barreros conocer y discutir lo nuestro, sin temor en equivocarnos. El turismo lo vamos a fomentar y lo vamos a hacer allá, porque queremos y creímos que los barreros sí tenemos recursos. Y lo hacía una comparación. Todos los restos arqueológicos de los enemigos, en comparación con Machu Picchu, no hay nada de qué diferenciarnos. Yo decía, las tradiciones y costumbres de un pueblo, ¿cuándo no lo van a decir? Hay que difundirlo. Hay que difundirlo. Alguien tiene vergüenza de hablar de esas tradiciones. Entonces, ¿alguien tiene vergüenza de hablar de estos restos arqueológicos de los altavíos? Los altavíos son altavíos, altavíos son altavíos, altavíos son altavíos, altavíos son altavíos. Hay más de 500 restos arqueológicos. ¿Alguien de ustedes se ha dado, por ejemplo, de Chaupicuripa? ¿Alguien conoce pueblo viejo? ¿Alguien conoce arquiburica? No, pues, ni los que ven en la, ni los que han estado a cargo de esta provincia, hicieron nada, no conocen. Por eso, nosotros hemos puesto como una de las actividades principales en nuestro programa de gobierno, difundir y fomentar esta actividad del turismo. Ya lo dijeron las demás candidatas. El turismo es una de las actividades que nos demanda poca inversión, pero sin puro corazón. Y para esto, estamos ya comentando que las casas que están abandonadas en nuestras comunidades sirven de posada. Estamos comentando que el cabecero, dentro de sus actividades, que aprende a analizar lo que significa los restaurantes, que hacen capaces o de casa, pero con productos naturales, el turista que llega a nuestras comunidades o a colpa, cuando van los hermanos de entrebanos, simplemente sería una gran decepción, porque no hay ese cariño en nuestra provincia, no le expresamos y no le damos lo que tenemos. Otra de las actividades que tiene el turismo, aparte de la pelería, es la artesanía. ¿Por qué tenemos que desmerecer la artesanía? Si ya PISNA fue considerada a nivel del mundo como los primeros artesanos, si además hoy en día están venidas menos. ¿Qué es la importancia de la artesanía? Por eso, nuestra organización política, primeramente para hablar del turismo, estamos trabajando en conocer Guarán. Yo repito este lema, y les invoco a todos los guaraninos de corazón, para hablar de Guarán, primeramente hay que conocerlo. Y me quedo con este lema, una vez más, conozco el palud, primero Guarán. ¡Muchísimas gracias! Quiero empezar esta exposición diciendo que para mí, como callavino, como callavino y como vecino y parte de las chicas, quiero dar un fuerte saludo para todos nosotros hoy en esta noche, que lo quiero denominar noche mística, porque la etnología, el turismo, es para nosotros un instrumento importante para la reactivación económica. Quiero irme a ese punto, un poco de lo tradicional, a lo más profundo, como economista, tengo el compromiso y tengo la convicción de lograr la reactivación económica, y para ello quiero sostenerme en un importante instrumento, como es la etnología, para poder impulsar el turismo. Nuestra propuesta se basa fundamentalmente en que no solamente necesitamos cemento y infraestructura para poder generar empleo, para poder generar ingresos económicos a nuestros hermanos agricultores, comerciantes y de las diferentes actividades que realiza el pueblo benignino. Las chicas juegan un papel importante en el mundo, no solamente en las chicas, sino en otros centros arqueológicos, que también necesitamos recuperar y también debemos resumir el compromiso. No se ha partido finalmente ningún centro arqueológico, porque en la vía cuando existe voluntad y existe compromiso, se pueden lograr muchas cosas para que finalmente repercuta en el desarrollo y en el crecimiento de cualquier economía. Nosotros estamos presentando un programa firme, concreto, de trabajo, integral, organizado, no solamente con la provincia, no solamente con el distrito, sino con la provincia y con la región. Por ello hemos asumido este compromiso del Partido Solidaridad Nacional para trabajar juntos, para incorporar no solamente a personas de un mismo color político, sino a personas con voluntad, así como a los profesionales y los amigos que exponen, también integrar a los medios de comunicación, porque creemos que el turismo, creemos que la gestión arqueológica es importante para el crecimiento y desarrollo del distrito de Ocañaba, de la provincia y de la región Uriba, para todos nosotros. Muchas gracias. Y creo que lo primero que tenemos que hacer como gobierno regional, de manera coordinada con el gobierno provincial, es difundir todo el patrimonio cultural, arqueológico y turístico de nuestra región, y especialmente de nuestra querida provincia de Guadalajara. Hemos escuchado atentamente a Juan Pertoso, que nos señala que la desidia de los gobernantes ha permitido que los complejos arqueológicos y toda la riqueza haya sido muchas veces dejadas en estado de abandono. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nada se hace si no hay inversión, ya sea pública o privada. Por ejemplo, el Consejo Regional gastó 800 mil soles para capacitar a los consejeros regionales. Yo me pregunto si los consejeros regionales no deben ir capacitados al gobierno. ¿Deben ir capacitados? Esos 800 mil soles se podían haber destinado, aparte de lo que ya destinó el gobierno regional de Lima, en el complejo arqueológico de las Chifras, podían haber sido destinados a proteger y a poner en valor otros sitios arqueológicos, como el caso de Rufa, Chifras, Añay, Lauri, Juan Palibe, Realbío, Mágato. Es decir, no hacemos nada realmente si no somos capaces de priorizar la inversión pública en el tema turístico. Una de las propuestas que tenemos nosotros es apoyar decididamente, de manera coordinada, entre el gobierno regional y el gobierno municipal, las iniciativas y la puesta en valor de los restos arqueológicos de nuestra provincia. Destinar mayores recursos de lo que se ha destinado durante estos últimos 12 años de gobierno regional, que realmente han hecho poco o casi nada por promover y por fortalecer y capacitar todo lo relacionado con el tema turístico. Pero no solamente en Guadal tenemos nuestros maravillosos centros arqueológicos o sitios arqueológicos, también tenemos un potencial extraordinario en lo que es la gastronomía. Nosotros sabemos, quienes vivimos en la ciudad permanentemente, cómo llegan de otro sitio a comer a Guadal. Pero la pista que va a Guadal, que es de la creencia, está totalmente destrozada, abandonada. ¿Qué imagen se llevan nuestros amigos que vienen de la capital o de otros departamentos cuando llegan a Guadal y encuentran sus calles destruidas? Sus pistas que se llevan a Barney, a Robertín, a Sabó Coralino, está destruido. Nosotros planteamos, y por eso es que es importante un trabajo coordinado, entre el gobierno regional, el gobierno provincial y el gobierno distrital, para profesionalizar, porque no basta con cocinar. También hay que brindar un buen servicio. Y eso pasa por educar. Y como consejero regional, asumo esta noche el compromiso, ante todo, de destinar, porque nosotros, los consejeros, en el Consejo Regional aprobamos el presupuesto. Y por lo tanto, se van a destinar mayores recursos, tanto para potenciar y poner en valor los complejos arqueológicos, muy especialmente desde las chicas, que es tan importante y también interesante, como también para capacitar todo lo relacionado a la prestación de los servicios en lo que significa el turismo gastronómico y vivencial en nuestra provincia. Ese es el compromiso que asumo esta noche con todo mi pueblo de Guadalajara. Muchas gracias.